Este es un día de alegría, un día en el que nos encontramos para compartir durante varias horas en un espacio de fraternidad, de amistad, de compañerismo, para recibir además de parte de niños y de niñas y también de jóvenes de todo el país, el mensaje de agradecimiento que envían ellos y ellas a cada uno y a cada una de ustedes, en un reconocimiento por lo que significa una vida de sacrificio, por lo que significa entregarse a un trabajo para el otro, en un trabajo de servicio al semejante, al próximo, a toda la población y entregarse de la manera como lo hacen, con tanta abnegación, con tanta dedicación. Probablemente, también, y a pesar de la compañía que existe, de la camaradería que existe, también en la soledad de cada uno, de cada una, tantos, muchos, lejos de sus familias. Y por eso me complace venir acá, estar con ustedes hoy, traer este mensaje de los niños y las niñas y jóvenes del país, traer el mensaje de una ciudadanía agradecida con sus fuerzas militares y con las fuerzas militares y con la Policía Nacional. Compartir con ustedes y decirles que siempre estaremos acompañándolos, que siempre estaremos acompañándolas, que valoramos esa vida de sacrificio, pero especialmente esa vida de servicio, que hacemos desde el gobierno nacional todos los esfuerzos, porque las condiciones de vida de ustedes sean siempre las mejores, que venimos desarrollando desde la política de bienestar de la fuerza pública y de la fuerza pública y de la fuerza pública y de sus familias, desde la política también, de bienestar de los veteranos, desde el propósito integral que tiene el gobierno, porque quienes sirven actualmente en la fuerza pública y quienes también sirvieron a la fuerza pública, sirvieron al país en la fuerza pública tengan unas condiciones de vida, de dignidad y que precisamente en ustedes, que están llamados, que están convocados, a servir a todos los hombres y mujeres del país, que están llamados a asegurar que toda nuestra población pueda vivir con dignidad, sean ustedes igualmente en la vida de cada uno y cada una, pero también en la vida de sus familias, tener esos espacios igualmente dignos y tener ustedes mismos una vida con dignidad y estamos trabajando por eso. Hemos logrado este año las primeras, los primeros logros que en esa dirección hemos conseguido, como el aumento de la partida de alimentación para soldados y policías a 16.691 pesos, incrementando en más del 57 por ciento la partida ordinaria, el aumento de la bonificación del servicio militar, incrementando de 348 mil a 580 mil pesos, mejorando la calidad de vida de más de 130 mil jóvenes que prestan su servicio militar y con la pretensión de incrementar, de acuerdo con el proyecto de ley que hemos presentado ante el Congreso de la República y que esperamos que tenga una aprobación el próximo año para lograr que la bonificación del servicio militar pueda llegar hasta un salario mínimo mensual y que además el servicio militar pueda ser considerado como primer trabajo. Se incluyó en el plan nacional de desarrollo un artículo y se obtienen recursos que permitirán en el 2024 la gratuidad en la incorporación de hombres y mujeres, soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de policía a la fuerza pública. Se ha expedido un decreto de la matrícula académica en la matrícula académica en escuelas de formación de la fuerza pública que permitan facilitar el acceso y permanencia de futuros oficiales, suboficiales y patrulleros. Pero también hemos venido empeñando nuestros esfuerzos en lograr como efectivamente se hizo por una adición que solicitamos, una adición presupuestal aproximadamente en 600 mil millones de pesos para lograr, por ejemplo, la construcción, mantenimiento y recuperación de la infraestructura de alojamientos, comedores y ranchos de tropa de uniformados activos en unidades militares y escuelas de formación de las fuerzas militares a nivel nacional, la construcción de 36 aulas de estudio y un complejo acuático en la escuela militar de suboficiales del Ejército Nacional, beneficiando a más de 2.800 alumnos cada año, la construcción de tres edificios para alojar a más de 1.000 soldados profesionales en formación y mejorar las condiciones de alojamiento para las mujeres que inician la carrera militar, fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas sociales, mejorar el bienestar de la Unidad Nacional de Diálogo y mantenimiento del orden de la Policía Nacional, la UNDEMO, lograr que soldados profesionales e infantes de marina puedan tener sus propios centros recreacionales a nivel nacional. Esperamos que este próximo año podamos contar con el primer centro recreacional, seguramente en el centro del país, pero vamos a seguir en esa dirección. Para asegurar que tengan también espacios de descanso, de recreación, establecer estímulos educativos para incentivar la meritocracia, fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia de los integrantes de la fuerza pública, como las capacidades misionales de cada fuerza, alfabetizar y cerrar las brechas en educación básica y media y prepararlos para su profesionalización y proyecto de vida en la fuerza pública y para su regreso a la vida civil. Por esta razón estamos fortaleciendo el programa de preparación para el retiro, para brindarles mayores herramientas a través de la orientación vocacional, facilidad de estudios y certificación de competencias laborales que puedan iniciar un nuevo proyecto de vida tan pronto se retiren de la fuerza. Estamos, insisto, está el gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro en generar las mejores condiciones de vida para ustedes y vamos con decisión en esa dirección. Pero también a la vez que agradecemos, que reconocemos el sacrificio, reclamamos también de ustedes el mayor compromiso, la mayor entrega, que las mayores capacidades, que las mejores capacidades puestas al servicio de la patria nos permitan asegurar un país en paz. Un país en el que, o por la vía de la negociación, si a ellos se llega finalmente, o por la vía de la acción de ustedes, pero siempre con la presencia del Estado en todos los territorios, logremos finalmente acabar con las organizaciones armadas y legales, acabar con la criminalidad organizadas, poder lograr espacios de convivencia en los que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas, personales, y que las puedan tener gracias fundamentalmente al trabajo de ustedes, a la dedicación de ustedes. Y sobre dos pilares fundamentales en los que hemos venido insistiendo desde el inicio de este gobierno. La garantía de los derechos humanos y la integridad, la transparencia. Que con el compromiso de cada uno, de cada uno de ustedes, con el servicio que prestan a la comunidad, esa comunidad se sienta defendida, acompañada, porque está siempre una fuerza pública, amiga, cercana, para su protección, para su seguridad, y que igualmente ustedes sientan de esas comunidades, en cada uno de los territorios, el acompañamiento de las comunidades. Que hechos como los que se presentan en algunos sitios del país, por comunidades instrumentalizadas, que pretenden separarlos a ustedes de los territorios, de los sitios en los que están para garantizar precisamente la seguridad de esas comunidades, que las comunidades, tampoco vuelvan a presentarse, y que esa conciencia de las comunidades, de saber que las fuerzas militares, que la Policía Nacional, están efectivamente a su servicio, son su garantía de progreso. Que esa conciencia de las comunidades, que esa conciencia de las comunidades, se pueda asentar finalmente, extender entre todas las comunidades, que ahora vemos, leía algunas de las cartas enviadas por jóvenes, niños y niñas, de qué manera agradecen a ustedes, el sacrificio y el servicio que prestan. Hemos hecho una campaña en colegios, en escuelas, en centros comerciales, en espacios ciudadanos, recogiendo de la gente, esta expresión de apoyo, de respaldo, de solidaridad, de gratitud con la fuerza pública, y hemos visto, decía, como acabo de leer algunos de los mensajes, esa especial consideración de nuestra población, de nuestra población, hacia ustedes, con ustedes, fortalecer ese sentimiento, lograr que con sus acciones, con su presencia, con la presencia de cada uno y cada una de ustedes en las comunidades, esas comunidades, esas comunidades se sientan siempre más identificadas con la fuerza pública. Es un propósito y una responsabilidad también de cada uno y de cada una de ustedes. Y a eso los invitamos. Me siento, decía al inicio, realmente contento de empezar acá en Corozal, esta que va a ser una tarea intensa durante las próximas semanas, de llevar este mensaje de agradecimiento, no sólo de la población, sino también del gobierno nacional, del presidente de la República, traer a cada una de las unidades militares o de policía que visitaremos en el transcurso de estas próximas semanas, ese mensaje de gratitud, pero también de compromiso que se debe tener con la institucionalidad, con el Estado de Derecho, con la Constitución política. Complacido, en esta primera jornada que adelantamos el día de hoy, que esperamos desde el Ministerio de Defensa, desde toda la línea de mando, precisamente con la compañía de la cúpula militar, del director general de la Policía Nacional, en el interés de que este sea efectivamente un día de compartir, de acercarse, de familiarizarse también, fuerzas militares, Policía Nacional, en el trabajo que de manera permanente hacen coordinadamente, trabajando juntos, pero que ahora, en un día que es para el regocijo, espero que puedan, que podamos todos y todas disfrutar este espacio y que, muy anticipado, pero estamos precisamente en este recorrido deseando a cada uno y cada una de ustedes que en las fiestas de fin de año, que en la Navidad y que para el próximo año tengan ustedes unos espacios de compartir, de esparcimiento realmente alegres y que el próximo año sea para todos, para todas, para el país, un año real de progreso, de avance, de mejoramiento, tanto en los temas de paz, pero fundamentalmente en las condiciones de vida de su población, que como compromiso de todos y de todas, tenemos que lograr que esta población pueda tener finalmente una vida en dignidad en un país que aspiramos a que, como es el lema del gobierno, pueda ser finalmente, no lo es ahora, pero pueda ser finalmente una real potencia de la vida, de la vida con dignidad. Muchas gracias y bienvenidos a la celebración.